buenos días amigos estamos primero de enero del año 2022 como verán aquí les anuncio de antemano que estamos en el 2022 sólo pueden ver mi ojo izquierdo derecho para los que están allá bueno aquí pueden ver aquí pueden ver que estamos viendo ya la cuarta temporada de Cobra Kai y les vengo a traer el análisis del primer capítulo vamos a hacer análisis y frases claves que se están dando bueno yo ya me di cuenta en las anteriores los anteriores episodios o temporadas voy a empezar a ver también hay muchas palabras y frases claves que describen mucho el personaje y de lo que está ocurriendo en este caso acá tengo una de las primeras el primer episodio ocurre después de la separación que hace Johnny de Cobra Kai se va de cuando pelea con Chris y bueno se une a Daniela Russo para unirse en este plan de destruir ya Cobra Kai porque se quieren han tomado por el control completo prácticamente Chris lo engañó a Johnny y tiene el dojo la autorización y el uso del dojo no en este caso esta es la continuación vemos que hay un poco de conflicto un conflicto diario entre quien va a ser el principal tutor prácticamente del dojo y entre ellos no se deciden hay conflictos el conflicto entre Samantha y Robby también como que ella siente algo pero no lo dice y va con el pretexto también de reencaminar o redimirlo a Robby y también se ve que Chris busca un enemigo antiguo del personaje Terry si este personaje Terry Silver que entrenó mal prácticamente en Karate Kid 3 a Daniel y casi le rompe los huesos de la mano si viene a reclutarlo y a sacarlo de su confinamiento de más de 30 años así que ahí vamos a ver un poco de esto y les voy a nombrar un poco de las frases típicas o las frases memorables que he encontrado entre la conversación de Robby y Samantha Samantha está yendo a buscar la redención de Robby y Robby le responde no seré la primera persona que te diga lo siguiente y Samantha perdón Robby le dice no será la primera persona que te diga lo siguiente no siempre obtienes lo que quieres y Samantha le dice no le responde sólo recuerda que esa fue tu elección se la mandó y prácticamente como diciéndole que después que no se queje no de lo que ocurra entre las diferencias de Johnny y Daniel encontré a las siguientes frases no y que algo exista tiempo le dice respecto al doyo no de mi ya guido que algo exista tiempo no quiere decir que sea mejor lo dice Johnny a Daniel de ahí entre lo que vendría a ser no el desenlace y el unión de Robby a Cobra Kai nuevamente Robby les da un mensaje a los nuevos alumnos que el ejemplo del doyo entre Daniel la unión entre Daniel y Johnny él también lo va a tomar como ejemplo no entrenando a los nuevos miembros de Cobra Kai con los secretos de mi ya guido no Robby les dice no creen que trabajar juntos les da ventajas y bueno prácticamente él hace lo mismo termina unido el mismo grupo como el que empezó no Robby va a empezar a enseñar mi ya guido para poder vencer al grupo de Daniel y de Johnny Lawrence la conversación entre Terry Silver y Chris observó estas frases que dicen lo siguiente quiero terminar lo que empezamos fue un mal momento pero estoy de vuelta le dice Chris a Terry Silver bueno y luego le responde luego no que la gente necesitaba aprender respeto disciplina por eso empezamos Cobra Kai le dice a Terry Silver luego de esto Terry Silver tiene una especie de flashback me imagino y quiere volver en la soledad en su almacén de vino se empieza a recordar patea una botella de vino y parece que va a volver así que esperamos un gran segundo episodio aquí lo vamos a ver ya tengo algunas otras frases se las voy a contar una vez que termine y así vamos a hacer capítulo por capítulos y amigos que pasen un bonito nuevo día que tengan un mejor año y que puedan descubrir más cosas de ustedes que puedan aprender nuevas cosas nunca se termine de aprender algo y bueno arreglar lo que está mal logrado siempre se puede componer las cosas para eso somos los técnicos para eso somos las personas que podemos reparar siempre no solo los objetos materiales sino también a las personas cuídense mucho un abrazo y excelente día no olviden dejarnos like compartir el video y suscribirse al canal chau chau